16, la calma antes de la tormenta pasó poco más de una semana desde la batalla de Amerakure. 16. A pesar de la muerte de Migui, la vida volvió a la normalidad para los ex prisioneros de Konoha una vez que regresaron a la aldea. Migui no fue el primer shinobi en morir, y tampoco iba a ser el último. Esa era la vida de un ninja. Todos sabían a qué se habían apuntado. Entendieron que antes de emprender una misión de alto rango existía la posibilidad de que no regresaran. 17. Konoha Gakure no le dio mucha importancia a la muerte de Migui, pero Tsunade aún así celebró un funeral simbólico para él. El Rasensuriken de Naruto había reducido el cuerpo de Gui a átomos, por lo que ni siquiera tenían un cadáver que enterrar, pero el equipo de Gui y sus amigos cercanos y conocidos se reunieron para honrar su nombre y llevar una flor a su lápida. 18. Después del funeral, todos volvieron a sus deberes. Sin embargo, aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, las personas que habían pasado por esta terrible experiencia no quedaron sin cicatrices. Kakashi y Yamato regresaron a Ambu. Kakashi, en particular, no podía imaginarse volver a elegir otro equipo de Genins después de ver cómo había resultado su equipo 7. 19. Leer pornografía y lanzarse de una misión a otra eran los únicos métodos que conocía para distraerse de su culpa. No sólo se culpaba a sí mismo por cómo Naruto y Sasuke terminaron abandonando la aldea, sino que también se castigaba por el hecho de no haber llevado a sus camaradas a la victoria en la misión de rango S a Megakure. 20. Además de todo, su único amigo y rival ahora también estaba muerto. Yuganeji era un Honin y Tenten también era un Chunin. Ya no era como si necesitaran ser guiados por un Honin y, a decir verdad, aunque estaban entristecidos por la prematura muerte de su Sensei, al final del día, los dos no habían sido particularmente cercanos a él. 21. En cuanto a Sakura, volvió a trabajar en el hospital. La chica parecía una sombra de lo que era antes. No sólo el amor de su vida había sido capturado y estaba esperando juicio, sino que Naruto había abandonado Konoha e incluso había matado a uno de sus antiguos camaradas. Ella estaba en ruinas. Por desgracia, aunque la mayoría de ellos siguieron adelante gradualmente con sus vidas, había una persona que parecía que no iba a seguir adelante pronto. 22. Incluso una semana después de la muerte de Gui, Rogue le seguía visitando su tumba todos los días. ¿Podría Gui haber sido más que un simple Sensei para él? Había sido casi como un padre. Todo lo que era en el presente se lo debía a su Sensei. El pobre chico estaba inconsolable. 23. Nunca pensé que algún día me vería usando esta capa, dijo Naruto mientras miraba su reflejo en el espejo. Si su ropa normal como Rain Honin era sencilla y básica, la capa negra con nubes rojas no era más que llamativa. 24. No tienes que usarlo si te hace sentir incómodo, dijo Conan. Parecía vacilante. Naruto se miró detenidamente y no dijo nada por un rato. Durante mucho tiempo, he temido ver esta capa. 25. Akatsuki estaba tratando de cazar a los de mi especie. Gaara incluso perdió la vida después de que Deidara lo capturó. Cuando Conan puso sus manos en el cuello de su capa, tratando de quitársela, él la detuvo. 26. Pero sé lo que significa para ti, dijo mientras colocaba sus manos sobre las de ella. No tienes que obligarte a hacer nada, dijo Conan con firmeza. Él sonrió. Lo sé. Pero quiero hacerlo por ti. 27. Desde el mismo momento en que lo acogió, Conan había intentado construir una relación de iguales entre ellos dos. Si bien ella hacía todo lo posible para guiarlo y aconsejarlo cuando se trataba de tomar grandes decisiones, nunca había desestimado su opinión y siempre había tratado de involucrarlo en los asuntos de la aldea y otras cosas de importancia. 28. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, no hay ninguna expresión que describa mejor a Akatsuki que esa, dijo Conan, mirándose el pecho. Por el bien de la paz, hicimos cosas terribles. Nuestro objetivo había sido crear la paz, pero en el proceso, comenzamos una guerra. Muchas personas perdieron la vida en nuestras manos. Soy tan culpable de ello como el resto de mis antiguos compañeros. 29. Levantando la cabeza, sus ojos naranjas miraron los de él mientras decía. En lugar de traer la paz, nos convertimos en un símbolo de terror, no es así como quiero que se recuerde el legado de Yaiko y Nagato. Entiendo que no será fácil cambiar la visión que la gente tiene de nosotros después de todo lo que hemos hecho, pero tengo que intentarlo. 30. Pero no tienes la obligación de seguir adelante con esto. Estos son mis pecados que debo soportar, no los tuyos. Soy más que, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que no dejaré que lo hagas solo. Dijo Naruto con firmeza, sin dejar lugar a debate. 31. Él tomó su rostro con sus manos, disfrutando mucho viendo la forma en que ella se inclinaba hacia su tacto mientras él la acariciaba. Esos cálidos ojos color ámbar y su corto cabello azul lo dejaron hipnotizado. Era tan bonita que solo mirarla era suficiente para acelerar los latidos de su corazón. 31. Donde quiera que vaya mi señora, yo también estaré allí. Estamos juntos en esto. ¿Hemos hecho una promesa, no? 32. Sí, dijo, cerrando los ojos cuando él le dio un suave beso en la frente. Además, ¿qué mejor manera de mostrarle al mundo que Akatsuki ha cambiado que haciendo que un Hinchuriki real use la capa? 32. Ella sonrió ante eso, y por unos momentos, parecieron como si estuvieran a solo un momento de comenzar a besarse. Pero no se dejaron llevar por sus sentimientos porque ese día tenían una tarea muy importante por delante. 33. ¿Ese es el señor dolor? No puede ser, lo conozco. Es Uzumaki Naruto. Lo llaman el héroe de la hoja en el extranjero. ¿Entonces por qué lleva la diadema de Amegakure? ¿No lo has oído? Lady Conan lo trajo aquí. 33. Los dos lucharon contra los shinobi de Konoha que se infiltraron en la aldea hace unas semanas y los capturaron a todos. ¿Konoha hizo qué? Estaba estacionado en la frontera con Suna. 34. Maldita sea, me perdí tantas cosas. Casi 5.000 shinobi y kunoichi estaban uno al lado del otro en la orilla del lago de Amegakure, en las afueras de la aldea. 34. La tierra de la lluvia no era una gran nación, pero entre las aldeas ocultas más pequeñas, era la más poblada. 34. Era extraordinario que un país tan pequeño como Rhein, ubicado entre tres grandes potencias, y después de haber sido devastado por décadas de guerra, tuviera un número tan alto de shinobi. 35. Dicho esto, si bien el número de shinobi era alto, Amegakure en sí era una aldea pequeña. 35. No podía acomodarlos a todos junto con la población civil necesaria para apoyar a los shinobi también. 36. La mitad de esos 5.000 ninjas estaban repartidos por el resto del país en varios puestos de avanzada y otras aldeas en la tierra de la lluvia o patrullando la frontera. Por lo tanto, no eran pocos los que desconocían los detalles de los hechos ocurridos en el transcurso de los últimos meses. Sus murmullos cesaron cuando un enjambre de mariposas de papel llenó el cielo sobre ellos y el ángel de Amegakure se materializó sobre ellos, volando. 36. Al verla, ya fueran Henin, Chunin o Honin, los 5.000 shinobi y Kunoichi se llevaron una mano al pecho y se inclinaron. 37. La cantidad de miedo, asombro y reverencia que Rain Ninja sentía por Pine y Conan no se podía expresar fácilmente con palabras. 38. Los he reunido hoy para compartir con todos ustedes tres noticias muy importantes. 39. Aunque hablaba en su habitual tono tranquilo y entrecortado, de alguna manera, su voz viajó perfectamente en los oídos de todas las personas presentes allí. 39. Este es Uzumaki Naruto, el Hinchuriki del zorro demonio de nueve colas, y sucesor de Lord Pine. Sus palabras provocaron fuertes jadeos de los shinobi y Kunoichi debajo de ella. 39. Sin embargo, en ese momento, mientras todos lo miraban, Naruto hizo uso de la habilidad de Devapat para levitar y volar en el aire hasta estar al mismo nivel que Conan. 40. Sus ojos morados y anillados, la capa de Akatsuki y el hecho de que estaba volando no dejaban ninguna duda sobre su identidad. 40. Lord Pine ya no camina entre nosotros. Pero no nos dejó solos y desprotegidos. Le había pasado su regalo a Uzumaki Naruto. Le había dado sus ojos, los ojos de Dios. 41. A Megakure no es débil. A Megakure no se ha vuelto vulnerable. Somos fuertes. Aguantamos y, en última instancia, les pagamos a nuestros enemigos 10 veces más. 42. Cuando el ninja debajo de ellos comenzó a rugir en señal de aprobación, Conan levantó una mano para silenciarlos. 43. A partir de hoy, ya no nos aislaremos del resto del mundo. Ahora, tenemos el poder de protegernos. 44. Incluso si Rihua, Konoa o Suna nos atacarán nuevamente, tenemos la fuerza para hacerlos retroceder. 44. Y prueba de ello es que matamos al Tsuchikage hace nada menos que una semana. 44. Gritos de sorpresa y asombro vinieron del ninja Rai. 45. Onoki era un shinobi legendario, y su temible límite de línea de sangre les había dejado una profunda impresión. 45. Les costaba creerlo, especialmente después de descubrir que su señor, su Dios, estaba muerto. 46. El Tsuchikage y un grupo de más de 100 ninjas de élite de Iwa perdieron la vida a manos de Uzumaki Naruto. 47. Le hemos demostrado al mundo que somos fuertes y continuaremos haciéndolo de ahora en adelante. 48. Mañana seleccionaré mil de entre ustedes. 49. Mañana ocuparemos la tierra de los ríos. 49. El aire y el suelo temblaron con los vítores de Rai Ninja. 49. Si vas a matarme, hazlo ya. 50. Ey. ¿Por cuánto tiempo me vas a tener así? 50. Durante los primeros días después de ser encarcelado, Uchiha Sasuke estuvo tranquilo, callado y distante. 50. Pero, a medida que los días se convirtieron en semanas, se volvió cada vez más inquieto. 51. Su chakra estaba sellado y una picota metálica esposaba sus muñecas y mantenía sus manos separadas, impidiéndole incluso intentar hacer sellos con las manos. 51. Atrapado en una celda subterránea sin ventanas y solo una pequeña abertura en su gruesa puerta metálica, Sasuke estaba llegando rápidamente al final de sus límites. 51. Oye. ¿Hay alguien ahí fuera? 52. Contéstame. 52. Ey. 53. Sin embargo, sus gritos no encontraron respuesta. 53. No por primera vez ese día, golpeó la puerta con la picota alrededor de sus muñecas, un fuerte ruido metálico resonó tras la colisión. 53. Aislado en una pequeña y apestosa celda subterránea, vivir en un estado de hambre y oscuridad. 54. No tener contacto con ningún ser humano y verse obligado a dormir en el suelo frío y húmedo le estaban pasando factura. 54. Cuando sus súplicas y peticiones no dieron ningún resultado, recurrió a gritos de amenazas y juramentos de masacrar a todos. 55. Pero de todos modos fue ignorado. 55. Lenta pero constantemente, el último Uchiha se estaba desesperando. 55. Agotado por todos sus gritos y golpes contra la puerta, Sasuke se dejó deslizar contra la pared. 56. Con las manos esposadas apoyadas en las rodillas, apoyó la frente en la picota metálica y cerró los ojos. 56. Oh oh oh. ¿Me está traicionando mi vista? ¿Está llorando el poderoso Uchiha Sasuke? 57. Ante el sonido de esa risa desagradable y esa voz molesta, Sasuke instantáneamente se puso de pie de un salto e instintivamente retrocedió hacia la esquina de la celda. 58. Una planta con forma de trampa de Venus salió del suelo. Era imposible para Sasuke no reconocerlo. 58. Zetsu. ¿Cómo diablos llegaste aquí? Dijo Sasuke sorprendido. 59. Como si el insignificante jutsu de barrera de Konoha y las trampas baratas pudieran detenerme. 60. Los sensores ni siquiera saben que estamos aquí. Jejeje. 60. Dejando de lado la extraña apariencia y comportamiento de la extraña persona parecida a una planta, Sasuke no podía pensar en nadie a quien hubiera estado más feliz de ver en su situación actual. 61. Entonces, ¿estás aquí para sacarme? ¿Quizás? 61. Fue un poco divertido verte sollozar. 62. Sí. Pero, antes de que te eliminemos, necesito tu palabra de que obedecerás mis órdenes. 62. Sí, digas lo que digas, rompe de estas esposas y vámonos. 62. Me sorprende que no me ejecutaran en el acto cuando me capturaron. 63. Zetsu Negro se burló. 63. Tendrían que estar locos para hacer eso. 64. ¿Qué quieres decir? 64. No hay manera de que maten a un activo tan valioso como tú. 64. No solo eres el último de los Uchiha, sino que también tienes el eterno mangetio Sharingan. 63. Ningún líder de aldea en su sano juicio simplemente te sentenciaría a muerte. 64. Además, no has hecho nada para dañar a Konoha mientras eras un Nukeni. 64. Ahora que Black Zetsu lo mencionó, Sasuke también pudo verlo. 64. Aunque había abandonado la aldea, en realidad no había hecho nada para dañar directamente a Konoha. 64. En todo caso, le había hecho un gran servicio a Konoha al matar a Orochimaru. 64. Si esperas unos días más, vendrán a ti con una oferta. 64. Podrías tener una nueva vida aquí si así lo deseas. 64. Incluso tendrías mujeres en fila para reconstruir el clan Uchiha. 64. Tu vida actual las condiciones no son buenas porque están tratando de ablandarte para que sea más fácil negociar contigo. 65. Como dice el refrán, no eres tú cuando tienes hambre, se rió Zetsu Blanco. 66. Witte Zetsu es un cretino la mayor parte del tiempo, pero lo es ahora. 66. Definitivamente te darían una segunda oportunidad si estuvieras dispuesto a cooperar con ellos y, 66. Tornillo que... 66. Gritó Sasuke, cortando a Black Zetsu a mitad de la frase. 67. ¿Pensarías que estaría dispuesto a regresar a esta aldea y tocar su melodía? 67. ¿Después de cómo masacraron a mi gente? ¿Después de cómo manipularon a mi hermano? 68. Preferiría que me mataran ahora. 68. Estaba tan enojado que, al final de su arrebato, empezó a jadear por el esfuerzo. 69. Habiendo pasado hambre durante tantos días, su condición física había tocado fondo. 69. No podía esperar a salir de ese agujero. 69. ¿Qué pena? 69. ¿Podrías haber conseguido tu propio harén? 69. Sí, lee la habitación y quédate en silencio por una vez, imbécil. 69. Sácame de aquí, dijo Sasuke. Ayúdame a destruir la hoja oculta y, a mi vez, te ayudaré con lo que quieras después de que tenga mi venganza. 69. Sabía que estábamos en la misma página. 69. Perfecto. Tenemos un trato. 69. Con un golpe de la mano de Zetsu, la picota metálica fue cortada por la mitad, liberando las muñecas de Sasuke. 69. Luego, agarrando su brazo, Zetsu y Sasuke comenzaron a hundirse en el suelo. 69. Un puñetazo hacia abajo en la cabeza hizo que el cuerpo de Killer B atravesara el suelo y se estrellara contra el suelo un nivel por debajo del de ellos. 69. Raikage-sama, ¿no es demasiado? 69. Mabui intentó calmar la situación. 69. Killer B se levantó del suelo sin dificultad y se sacudió el polvo de la ropa. 69. Ese golpe fue tan fuerte que habría matado a otros en el acto, pero él parecía estar ileso, salvo por un hematoma del tamaño de una manzana en la parte superior de su cabeza. 69. B. ¿Tienes idea de lo preocupados que hemos estado todos? 69. Incluso hemos comenzado una guerra por tu bien, ¿pero qué has estado haciendo mientras tanto? 69. ¿Eh? ¿Por qué estás tan enojado, hermano mayor? 70. Parecía que Raikage iba a explotar. 70. Idiota irresponsable. 70. Yo-Yo-Boya, estaba tan indignado que ni siquiera podía hablar con coherencia. 71. Envío un mensaje de mi supervivencia, ¿no? Dijo la abeja asesina. 71. Sus instintos le decían que si empezaba a rapear en ese momento, el Raikage realmente podría patearle la mierda. 71. Violentamente. 71. Tras tomarse unos segundos para recuperar la calma, el Raikage preguntó. 71. ¿Entonces, qué te hizo decidir finalmente regresar al pueblo? 71. Se trata de Akatsuki. ¿Qué pasa con ellos? 71. Los Akatsuki fueron destruidos por Konoha y Yame. 72. Uzumaki Naruto mató a Uchiha Madara y Uchiha Sasuke fue capturado por el Okage. 72. Ya no son una amenaza. 73. Eso es una novedad para mí, dijo Killer B. 73. Había estado viviendo mayoritariamente fuera de la red durante las últimas semanas para que su aldea no lo encontrara, por lo que no estaba actualizado con los eventos más recientes. 74. Pero aún así, fui atacado por el monstruo de la niebla hace solo unos días y esta vez casi me capturan de verdad. 74. Me tomó convertirme en la forma completa de HB para derrotarlo. Y él llevaba la capa de Akatsuki. Ahora que Killer B lo mencionó y ahora que estaba significativamente más tranquilo que antes, Raikage finalmente notó la peculiar espada atada a la espalda de Killer B. 74. ¿Es esa su espada? 75. Sí. Es Sameada, una de las siete espadas de la niebla. 75. Pero, más importante aún, si Akatsuki ha terminado, ¿dónde están todas las bestias con cola que han sido capturadas? 76. ¿No necesita Bijuu varios años para reformarse después de morir? 76. Preguntó Maui. 76. Esa es la cuestión. No murieron. Fueron extraídos del Hinchuriki. 76. Entonces, ¿qué pasó con el Bijuu? 76. Dijo Abeja asesina. 76. ¿Sabes algo, Abeja? 77. Killer B se empujó las gafas de sol con el dedo antes de decir. 77. Cuando le di un resbalón a Uchiha Sasuke con mi Octopus Leg Clone Jutsu, llevaron a mi clon a un lugar escondido, en una cueva. 78. Lo último que vio mi clon antes de ser disipado fue una enorme estatua de aspecto demoníaco con nueve ojos. 79. Lancé un Jutsu que desvió el chakra de mi clon hacia el estatuto. 79. Cuando el Raikage guardó silencio, Killer B continuó. 79. Siete de los nueve ojos de la estatua estaban abiertos. 79. Akatsuki había capturado los primeros siete Bijuu hasta ese momento. 80. Esto es solo mi especulación hasta ahora, pero creo que la gigantesca estatua es un arma que se alimenta del chakra del Bijuu. 80. Y una vez que los nueve ojos se abren, imagina tener el poder de los nueve Bijuu a su entera disposición. 80. ¿Por qué ocultaste información tan importante durante tanto tiempo? 80. Maldita sea, B. 80. Raikage gritó y el escritorio a su lado se hizo a Nikos con su puño. 80. Mabui, prepárame otro escritorio y consigue que alguien arregle ese agujero en el piso. 80. Ve, trae a Daru y a Ki. 80. Tenemos mucho que discutir. 80. No sé exactamente quién es el que controla esa estatua de la que hablaste, 80. Pero eso es demasiado poder en manos de cualquier pueblo, y mucho menos de una organización terrorista. 80. El regimiento de Shinobi que Conan llevó a la tierra de los ríos prácticamente no era necesario. 80. Ella y Naruto podrían haber resuelto todo por sí mismos, 80. Pero hacer desfilar alrededor de mil Shinobi también tuvo una buena cantidad de utilidad. 80. Ver una cantidad tan grande de Shinobi reunidos en un solo lugar era una visión mucho más intimidante que ver solo dos ninjas, fueran de rango ese o no. 80. Como mínimo, la población civil nunca pensaría en iniciar algún tipo de rebelión y, por otro lado, 80. También estarían más dispuestos a aceptar la nueva regla por el bien de la protección que les otorgaría Aidenrein. 80. Los pocos ninjas desaparecidos que habían tenido la ambición de ocupar la tierra de la lluvia como una especie de señores de la guerra locales se escabulleron con el rabo entre las piernas. 80. Una cosa era para ellos enfrentarse a los civiles armados con orcas y otra completamente diferente oponerse a toda una aldea oculta, 80. Especialmente una con una reputación tan mala como a Megakure, 80. Los ninjas de Aidenrein eran famosos por sus habilidades de asesinato. 80. Al final, nada iba a cambiar mucho para el ciudadano medio de Land of Rivers en el corto plazo. 80. Los agricultores, los comerciantes, etc. Continuarían con su vida diaria como antes. 80. Sin embargo, mientras que los ciudadanos promedio no experimentarían cambios radicales de la noche a la mañana en su vida diaria, 80. Era todo lo contrario para las personas que solían trabajar para el gobierno de la tierra de River bajo el gobierno del fallecido Daimyo. 80. Los impuestos sobre la tierra, las ganancias y los derechos de aduana pasarían ahora a Megakure. 80. Para un país tan pequeño como la tierra de la lluvia, eso fue una inmensa ayuda. 80. Pero la razón principal por la que Conan decidió arriesgarse a crear tensiones con sus países vecinos al anexar la tierra de los ríos 80. Fue que Aidenrein obtendría acceso al océano. 80. Teniendo en cuenta la gran cantidad de arroz y productos pesqueros que la tierra de la lluvia producía cada temporada, 80. Las posibilidades comerciales eran infinitas. 80. Al ver a Conan discutir sobre política y economía con los representantes de la tierra de los ríos y algunos de sus asesores, Naruto se sintió completamente fuera de su alcance. 80. Esto cimentó en su mente la idea de que no sería un buen líder para una aldea. 80. No es de extrañar que Erosenin rechazara repetidamente la posición del ocaje. 80. Se necesitaba mucho más que fuerza para ser un buen líder de una aldea. 80. Tener fuerza era simplemente la línea de partida. 80. Comprender la economía, la política y la diplomacia probablemente era aún más importante. 80. Se rió entre dientes al pensar que había querido convertirse en el ocaje. 80. Hasta hace poco, ni siquiera conocía la topografía general de los países que rodean la Tierra del Fuego. 80. Por ejemplo, no sabía que se podía llegar al océano bajando por el río que drenaba el lago de Amerakure. 80. Carecía de demasiados conocimientos esenciales. 80. Tal como estaba ahora, no tenía nada con qué ayudarla. 80. Solo soy bueno pateando traseros. 80. Había pensado en aprender otras cosas, pero, si se tiene en cuenta su intento fallido de aprender Fuinjutsu, simplemente no era apartamento para ese tipo de cosas. 80. No era bueno estudiando. 80. No pudo reunir la voluntad y la motivación para hacerlo. 80. Dejó escapar un suspiro. 80. Los humanos no eran perfectos. 80. Todos tenían algo en lo que eran buenos y algo en lo que apestaban. 80. Al final, uno no puede tenerlo todo. 80. Así que me concentraré en lo que puedo hacer. 80. Como las tareas administrativas estaban a cargo de Conan, él tenía la tarea de proteger su aldea. 80. Sí, ella me dijo que en este país había fabricantes de armas, recordó. 80. Los artesanos de Takumi Village eran reconocidos mundialmente por su habilidad 80. Para fabricar herramientas y armas ninja. 80. Aunque la paz de una década que siguió a la Tercera Guerra Ninja los obligó a utilizar 80. Sus habilidades en otro campo, no era como si hubieran olvidado que los había llevado al baile en primer lugar. Si la profecía del gran sapo anciano es cierta, entonces esta paz que todavía tenemos ahora es, en el mejor de los casos, inestable. En este punto, no tenía dudas de que la profecía del sapo mayor era real. La primera profecía era cierta. 80. Uchiha Obito y Sasuke, el viejo enemigo, nos tendieron una emboscada en la cumbre con Tsunade en la tierra de los ríos. Lo segundo también era cierto. Obtuve la llave del sello y obtuve el poder de Kurama. Lo más probable es que la guerra comience pronto, podría ser más de un mes. Podría ser más de un año. O podría ser después de 10 años. No sabía cuándo sería, pero quería estar preparado para ello. Con el poder del Rinnegan y el de Kurama sumado a sus propias habilidades, Naruto no tenía dudas ni temores sobre su propio destino. Si comenzara una guerra, confiaba en que nadie podría matarlo. Sin embargo, ganar una guerra implicaba más que simplemente sobrevivir. Además, si bien el y Conan podían mantenerse a salvo, también tenían una aldea que proteger. Teniendo esos pensamientos en mente, quería hacer todo lo posible para aumentar las posibilidades de que Eden Rain pasara por la guerra con bajas mínimas. Utilizar a los artesanos de la aldea Takumi para crear herramientas ninja para su aldea era sólo una de las cosas que planeaba hacer. Me pregunto, ¿les ayudará si les dejo estudiar mi camino Asura? Las habilidades del camino Asura parecían tecnología futurista a sus ojos. Cohetes, cañones de chakra, hojas de motosierra, etcétera. Esperaba que los artesanos pudieran inspirarse en sus habilidades Ternegan y fabricar herramientas y armas ninja más fuertes para Eden Rain.